Ahora, escucharás la mejor salsa, versión guerra, al estilo de DJ Gabriel Silano, el Demente. Para dos mujeres a la vez, no es cosa extraña, una mujer como tú necesita sin duda, quitarse para siempre su atadura, DJ Gabriel Silano. La va a pagar, la va a pagar, lo que me ha hecho, tiene que pagarlo, la va a pagar, lo que me ha hecho, tiene que pagarlo. DJ Gabriel Silano, autorizado para aplastar y humillar a aquellos DJs bocorres. Eres la única, mi amor, tú eres la única, la dueña de mi corazón, y no te miento. Eres la única, mi amor, tú eres la única, la que robó mi corazón, la que yo quiero. Ahora, todos quedarán bajo el poder de DJ Gabriel Silano, el Demente. Ahora, DJ Gustavo Scorpio, prepárate, a partir de este momento comenzará mi castigo letal. Te vas a arrepentir, y maldecirás mil veces de haberte metido conmigo, porque la cueriza que te voy a dar hoy, es grande. Para que aprendas a respetar a tu verdadero maestro, y así jamás en tu vida, o de lo que te quede, Vuelvas a arrepentirte, vuelvas a arrepentir a un verdadero DJ, Gabriel Silano, el Demente, castigándote sin piedad. Aún vivo, aún vivo, aún vivo, aún vivo. Aún vivo, aún vivo, aún vivo. Vaya, 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 que tenemos aquí, a la DJ costurera de Ciudad Guayana, la que corta y pega, DJ Gustavo Scorpio. Intento comprender, lo que por ti yo estoy sintiendo, y no sé lo que es. ¿Cómo pasó, cómo sucedió, en qué momento fue, mi madre? Todo empezó, en el invierno pasado, que bien, me enamoré, sin querer y sin pensarlo, ya fue. Creí tener, la oportunidad de amar y ser feliz, cuando descubrí, tanto amor, junto a ti. Todo empezó, todo empezó, en el momento indicado, que bien, ojos de fe, rollins medio gastado, recién. Te vi pasar, desde mi carro, y me arrojé, detrás de ti, quieres caminar, conmigo así. Juntos nos fuimos del brazo, con la tarde a cuesta, la brisa riendo, sin cara de niña traviesa. Juntos nos fuimos del brazo, con la tarde a cuesta, la noche llegó, con un beso y miradas inquietas. Unas tocas que se suben, poco a poco, a la cabeza, y un abrazo, cuerpo a cuerpo, y en la puerta, la inocencia. La inocencia. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Tal vez te vi, quererte más. Rescata. Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra, quisiera tener duro mi corazón. Cabrón. Con duro mi corazón, y no sentir dolor. Para no padecer, para no sufrir, más que puedo hacer, no sé, para no llorar ya. No volver a llorar, por una decepción. Gustavo, aquí no juega todo el mundo. Desde ya, controlando la mejor música. DJ Gabriel Silano. Dale Guaya. Que ni siquiera dejaste, que el sudor de mi cuerpo, secara en el tuyo. Para entregarte a él, tranquilamente, y destrozar mi orgullo. Si quisiste borrar, con otro cuerpo, quizá, todo lo nuestro pasado. Que equivocada estás, pues no lo lograrás, lo nuestro con amor, más no una novela más. ¿Y qué más da? Es preciso decir que no, cuando se tiene el alma herida. Y estoy, pidiéndole a Dios, que un buen amor, te dé su abrigo. Y estoy, buscando valor, para este adiós. Yo no te olvido, no te olvido. Y así, me quedo sin ti, me quiero morir. Por dentro, ¿qué será de mí? Vivir, vivir, mi sufrimiento, alguna vez sabrás. Cuando te amé, si me ves llorar por ti. Escucha esto, DJ Maniquí, Gustavo Scorpio. Yo, Gabriel Silano. Estoy en un nivel, que tú jamás, podrás alcanzar. DJ Maniquí. Tienes que saber, es lo último que pido. Estoy desesperado, según mis latidos. No me queda mucho, tú a mi favor. Te enloquecerás, mucho llorarás, porque fallas. Te enloquecerás, mucho llorarás, porque fallas. Quedaste, a quien solo has sabido, amarte. ¿Por qué un amor como el que yo te di, fue algo bonito, bueno y simple? Si Dios te hizo para mí, que me haga otra diferente a ti La mejor sincronización en mezclas, a cargo de DJ Gabriel Celano, el de Mente Para tu amor que te di, no supiste desvalorizarlo y se escondió En los recuerdos de una ilusión, tanto amor que te di, tú jugaste Con mis sentimientos sin compasión, destruiste mi vida y sin razón DJ Gustavo Scorpio, la costurera Si supieras cuanto te amo y el lugar que ocupas en mi corazón Tal vez tú mi amor querrías regresar Si supieras cuanto te extraño y que forma lloro sentir tu calor Tal vez tú mi amor querrías regresar Dime tú, que va a ser de mi vida sin ti Si contigo tan solo aprendí sin querer a respirar y a vivir para ti Dime tú, como voy a olvidarte mi amor Si a tu lado aprendí a querer y a luchar por Dios, enséñame ahora a olvidar Eres el motivo que me hace vivir Eres parte de mi vida y no puedo arrancar Este amor que poco a poco me quiere matar Te quiero solo para mí, si supieras cuanto he llorado al verme en mi cuarto tan lejos de ti Tal vez tú mi amor querrías regresar Dime tú, si tuvieras solo una idea de cuanto se sufre al amar de verdad Tal vez tú mi amor querrías regresar Dime tú, que va a ser de mi vida sin ti Si contigo tan solo aprendí sin querer a respirar y a vivir para ti Dime tú, como voy a olvidarte mi amor Si a tu lado aprendí a querer y a luchar por Dios, enséñame ahora a olvidar Eres el motivo que me hace vivir Eres parte de mi vida y no puedo arrancar Este amor que poco a poco me quiere matar Te quiero solo para mí y tú no estás Siempre intento de mi mente despedirla Cada día más falta me hace quiero verla Ya mis nervios no soportan su ausencia Fue cayendo en un abismo por tenerla Y me amarra todo el vicio que ella esconde Al consumirla está consumiendo a mí Soy de ella más no es mía Es placer y es agonía Es antídoto y veneno Como droga que me mata a fuego lento Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Quiere mi cuerpo solo eso sin amarme aún Y yo queriéndole más todo momento Como droga que me mata a fuego lento Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Cada hora crece el vicio por tenerla Y yo pido que el amor no está en su cuerpo Epa tú, DJ Gustavo, sé profesional Y manda a grabar como lo hago yo Becerro Eres el propio raspicuirro a ti Un anochecer en el mes de abril Fue la historia Y te vi brillar sola frente al mar tan hermosa Está mezclando el suma cum laude en mezclas En salsa DJ Gabriel Silano El Demente En versión guerra Sí, versión guerra Ven, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Recastígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Yo te di Todas las noches de mi amor viví Para acercarme más a ti sin saber Que la distancia alguna vez hace bien Hoy yo sé Que si regresas otra vez yo estaré Convencido de tu amor yo lo sé Que aunque te alejes tú tendrás que volver Cada vez otra vez Lamento saber que se derrumba El sueño de amarnos para siempre No quiero saber que fue mi culpa tal vez No puedo decir fue culpa tuya Busco la posibilidad Y con este amor luchar Insistir una vez más Y ganarle a la rutina Que este amor hoy contamina Podemos liberar este amor De pena y dolor Hasta curar sus heridas Podemos encontrar más allá Un dulcer o brillar Que nos alegre la vida Como no creer en el amor Si contigo todo sucedió O si Como no creer en el amor Que me dabas niña mía En cada abrazo En cada caricia Lo dabas todo con una sonrisa Tú eras la única Tú eres la única Que me ha dado amor La única Tú eras la única Que de la nada Que de la nada hizo fantasía Echando penas del alma mía La única Tú eras la única Que se le entera siempre a mis manos Que siempre estuvo después de amarnos Y solo tú eras mi dueña mía Tú eras la única dueña de mi amor Mil felicitaciones A tu página minitequera BMS Mix Al diseñador gráfico Daniel González Y a Diane Me Los organizadores de esta guerra De DJs De parte de Gabriel Silano El Demente Mil felicitaciones Mil felicitaciones Mil felicitaciones Mil felicitaciones DJ Gabriel Silano Autorizado para aplastar y humillar Aquellos DJs Bocone Y entre ellos Tú DJ Gustavo Escorpión La costurera De Ciudad Guayana Nunca se salve el corazón Que habrá en tu vida después de hoy Nunca se salve si es así Porque no hay manual para ser feliz Para que aprendas a respetar a tu verdadero maestro Y así jamás en tu vida O de lo que te quede Vuelvas a retar a un verdadero DJ Gabriel Silano El Demente Castigándote sin piedad Castigándote sin piedad No hay El Demente Gracias.